...valerosa con nosotros aquí en Hora 23. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, Lidia. Qué gusto. Bueno, muchas gracias, ¿no? Al programa Hora 23. Gracias por la invitación. Me siento bien honrada de estar en este... en Hora 23. No, gracias a ti, Lidia. A ver, Lidia, comencemos. Tenemos tantas preguntas para ustedes y una de ellas es, por ejemplo, queremos saber cómo ustedes se han dado cuenta que les gustaba el alpinismo. ¿En qué momento deciden escalar montañas, trepar y pese a los riesgos que esto conlleva, deciden llegar hasta la cima y bien que lo han logrado ya con más de dos montañas, tres, cuatro, si no me equivoco, que han logrado llegar hasta la cima? Sí, realmente por primera vez empezó... yo empecé como cocinera, ¿no? De alta montaña. Y así me gustó mucho ir... siempre era mi anhelo ir hasta la cumbre, ¿no? Pero no había esa posibilidad de que yo podía ir porque también como el equipo y todo, y no tenía yo ni equipo, ni botas, ni nada, ¿no? Para poder ir a la cumbre. Pero siempre estaba de cocinera siquiera a la altura de 5.130 y yo subía... 5.130 metros sobre el nivel del mar. Y ustedes iban acompañando a sus esposos, tengo entendido, porque eran sus esposos quienes realizaban el alpinismo, eran guías de turistas, ¿sí? Sí, 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 mi esposo... nuestros esposos realmente son guías de montaña, ¿no? Y claro, junto con ellos nosotros íbamos a trabajar, como le decía, que íbamos de cocineras nosotros. Ellos han ido orientando el camino de ustedes para acompañarles primero con la rica comida y ya después en las aventuras que ustedes desafían. No es fácil definitivamente el alpinismo, son muy pocas las personas en el mundo que se arriesgan a practicar este deporte porque es tremendamente peligroso. Hemos conocido muchas veces la muerte de alpinistas bastante famosos por accidentes que siempre están ahí, son una amenaza a cada paso, a cada movimiento. ¿Cómo es escalar una montaña? Además con una pollera, porque evidentemente se ve, no es nada sencillo, se multiplica la complejidad de este deporte. Sí, realmente es muy complicado ir con la pollera, porque hemos tenido dificultad con la pollera, porque se clavaban los grampones cuando teníamos que escalar. Y o sea que nosotros, pero ya nos hemos dado maneras para no sacarnos la pollera y ir así vestidas, ¿no? Con nuestra ropa. Bueno, a la mujer de pollera suena a veces llevar dos, tres polleras. Ustedes llevan una sola en el momento de escalar la montaña. Sí, llevamos la pollera de encima y una enagua de adentro. La enagua. Pero no llevan algún embuso térmico, algo que pueda protegerles del intenso frío, porque si van así nomás, yo creo que se congelan en medio camino. Sí, nos protegemos con el buzo térmico que tenemos, sí, por dentro. Y también llevamos una chaqueta debajo de la manta, ¿no? Porque el frío es allá muy tremendo. No, pero más o menos, ¿de cuántos grados centígrados bajo cero? Estamos hablando de los que ustedes encuentran cuando suben a una de estas montañas, que en muchos de los casos están por encima de los seis mil metros de altura sobre el nivel del mar. Sí, sí, que era ya debe hacer unos 20 bajo cero. 20 bajo cero. Bajo cero, sí. Y en la paz nos asustamos en Santa Cruz en este momento. Ya se desmayaron muchos de los que nos acaban de escuchar. Terrible. ¿Y cómo se puede soportar esa temperatura sin una preparación previa? Hay que tener un entrenamiento previo, ¿verdad? O sea, definitivamente el cuerpo de buenas a primeras no te va a soportar eso. Sí. Y nosotros tenemos ese privilegio de vivir en el alto, ¿no? Y casi no hemos tenido mucha preparación para... O sea, que a nosotros no nos ha afectado mucho la altura. O sea, porque vivimos en el alto y entonces ahí estamos constantes. Hay un entrenamiento diario para enfrentar el frío en la ciudad del alto. Felicidades a los salteños que nos ven. Una de sus representantes valerosas, acá una alpinista bastante famosa, Lidia Guayas, con nosotros en Hora 23. Y estamos viendo algunos videos, ¿verdad? Algunas de las experiencias que ustedes han tenido. Estas imágenes que vemos, por ejemplo, ¿de dónde son? Bueno, esas imágenes es cuando hemos ido a hacer la práctica en el Glacia del Viejo. ¿Dónde queda eso? Es en el Huayna Potosí. Ah, en el Huayna Potosí. Sí, en el Huayna Potosí. Ahí nos estamos haciendo ya las prácticas para ir a Lillimani. También conquistaron el Lillimani, ¿eh? En un momento más nos van a contar esa experiencia maravillosa. Ya podemos ir con Paola, sí. A ver, ya la tenemos a Paola. Paolita, yo sé que estás ahí con otra representante de las alpinistas de Pollera en nuestro país.